18 días es el plazo que Defensa Civil del Municipio de Piura le ha otorgado al Mercado Central de Piura para que culmine de levantar las observaciones que fueron detectadas anteriormente. En una visita al Centro de Bastos, la jefa de esta oficina, Verónica Cumpa, indicó que de riesgo muy alto se ha pasado a alto. Dijo además que el mercado aún posee problemas estructurales, motivo por el cual no se le ha dado el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. Estén alto, bajaron de muy alto a alto. De acuerdo a la norma tienen cuatro días para que ellos levanten la parte estructural. En el plazo de cuatro días tienen que ellos comunicar para que su nivel de riesgo baje y continúen con el plazo para que levanten el resto de todas las observaciones. ¿Cuáles son las observaciones que todavía tienen? Lo que es pasadizos, circulaciones, hay mercados, hay locales que todavía no han sacado los obstáculos de lo que es la circulación, lo que es luces de emergencia, extintores, señalización, entonces todo eso se ha dejado plasmado en el acta. En un recorrido por este Centro de Bastos se verificó que se está rellenando las columnas y techos. También se pudo comprobar que nuevamente los comerciantes, haciendo caso omiso a las disposiciones, siguen vendiendo dentro de los establecimientos. El dirigente de este Centro de Bastos, Jorge Ledesma, resaltó que el cierre en su mercado les ha generado pérdidas económicas y por ello esperan que la comuna reabra las puertas. Estamos tratándolas de bajarlas en, si es posible, en tres, cuatro días vamos a tener que bajarlas. Realmente la seguridad que tanto amerita ya nosotros la hemos levantado. Ya hemos levantado, pero nos están poniendo eso, que esperamos en el menor tiempo posible levantarla. Finalmente el dirigente indicó que una vez que se levanten las observaciones volverán a solicitar la visita de defensa civil. Gracias. 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 Gracias.